Sigue la gozada ¿Cómo te atreves a decir que aún me ama? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Si así es tan contento y altamente raste, cerré los ojos porque me dolió mirarte Estaba viendo cuando mirabas y mirabas y sorridas Estaba viendo cuando este peso destrozó la vida mía Ay, me caldaste, hice todo lo posible porque no te fueras a morir Me llegaste a lo imposible porque te quedarás Supliqué hasta el cansancio para que me entendieras Tú, mi vida, el cielo lo habré avanzado Si así lo quisieras y ahora vuelves como si nada Ya que no hay nada ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Fue yo el reloj que me indicó que yo no estaba Y que acababa sin saber con tu partida Que derrumbabas tú en mí y no lo sabías Y no me decías creerlo Llegué a sentir que por mis ojos no veías Que por mi nada es todo Y en aquel juego de mentiras me envolvías Hubiera dado todo para llenar tu mundo y colmar tus sueños Hubiera dado todo porque no fueras tú quien el reloj mirabas Ay, me caldaste, hice todo lo posible porque no te fueras a morir Y me llené hasta lo posible porque te quedarás Supliqué hasta el cansancio para que me entiendas No, mi vida Que el cielo lo habré avanzado si así lo quisiéras Y ahora vuelves como si nada Ya aquí no hay nada, no ¿Cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? Ay, pero ¿cómo te atreves a decir que aún me amas? ¿Cómo te atreves a decir que soy tu vida? ¡Sos a María!